Venía una plata ahorrada para poder poner mi perroquería, pero me faltaba y con esto me vino de 10. De a poco vamos sumando, falta terminar, pero vamos bien, gracias a Dios. Gracias a lo que es la herramienta, máquinas nuevas, ¿viste? Sí tenía un poco, lo único que tenía de acá era el espejo. ¿Y ahora comenzaste? ¿Esto fue el empujón que necesitabas? Sí, gracias a Dios, para comprarme mi máquina, la que me faltaba. Está un poco cara, pero con los 10 pude llegar a completar y bueno, ahora falta terminar, pintar un poco, pero eso es lo de menos. Ahora trabajamos, no lo inauguré todavía, pero sí estoy atendiendo amigos, clientes ya de hace un tiempo vienen, o gente nueva que escucha y vienen. Pero todavía falta un poco, remodelar un poco más y ya inaugurarlo. Antes yo trabajaba en una barrería, era asistente ahí. ¿Y qué pasó? Y bueno, de ahí, bueno, me hice muy amigo los chicos, ellos me empezaron a enseñar de a poco a poco. Y ellas me dijeron si un día, si me animo, aporté con ellas y les dije que sí, y ahí aprendí. A vos, bueno, no me sé todavía, pero sí, de a poco vamos a aprender. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Es una cosa de que podés trabajar un poco más cómodo, un poco, o sea, poner técnicas mejores, porque con la mágica ni tenía, me costaba un poco, me llevaba más tiempo, ahora un poco más rápido.